Hola, buenos días. Soy Carlos Moreno, secretario de Sanidad y Consumo del PSOE de Madrid. Pues nada, buenos días a todos. El Partido Socialista de Madrid ha querido sumarse a esta manifestación por la sanidad pública que convocan numerosas organizaciones sindicales y plataformas sanitarias de Madrid. Sinceramente, seguimos muy preocupados por la situación de la sanidad pública en Madrid, que calificamos de inimaginable. Sigue habiendo citas para atención primaria a tres semanas, siguen funcionando urgencias sin médico. Seguimos con un millón de madrileños sin médico asignado y más de 200.000 niños sin pediatra asignado. Es una situación para nosotros inimaginable y, por supuesto, el Partido Socialista trabajará a partir de mayo para cambiarla. Ese trabajo pasa fundamentalmente por garantizar una financiación suficiente para el servicio madrileño de salud, que haga sostenible nuestra sanidad pública. Y para eso tenemos que ir a una reforma fiscal en la que a los madrileños más afortunados, con rentas más altas, hagan un esfuerzo de generosidad, no para recaudar, sino para financiar la sanidad de todos. Gracias. Gracias.